En una emotiva ceremonia se realizó la inauguración de los nuevos estudios de Radio Comunicativa de Ovalle, 93.7 FM y 148 en AM, emisora que cumplió 24 años al servicio de la comunidad, entregando cada día en su programación noticias, actualidad, buena música y deportes, y que es la única radio de la región de Coquimbo que mantiene dos señales vigentes, FM y AM. Carlos Osandón Santander, su director gerente y locutor, nos habló acerca de los inicios de este proyecto radial. Esto comienza con un sueño de este loco de las comunicaciones porque a mí siempre me decían que yo era un loco que no tenía recursos para poder optar a un medio de comunicación porque de verdad que así era tan bien, o sea, en honor a la verdad, yo no contaba ni siquiera ni con un cable de micrófono, nada, y yo solamente soñaba con tener una radio, y bueno, por esas cosas de la vida, todo, y con el quehacer diario, con esto de la perseverancia, de estar golpeando puertas y seguir y seguir con esta especie de desafío a la vida, ¿no es cierto?, logramos hacer en realidad esta instancia, ¿no es cierto?, comunicacional como es radiocomunicativa, es un esfuerzo familiar que involucré, primero yo era solterito, después era casado, y involucré a mi familia, a mi señora, a mis hijos, de tal manera que se transformó en una sociedad ahora, la sociedad de comunicaciones y comercial SCC limitada, que entonces administra este medio, que ahora cuenta con otra estación de radio desde hace ya bastante tiempo, unos 10 o 11 años ya, en AM también. Osantón también señaló que vienen grandes proyectos comunicacionales, que serán siempre en beneficio de los auditores de la provincia de Limarí. Bueno, los proyectos que tenemos nosotros es ir integrando a la gente, a la familia gallina, en algunos programas que vamos a hacer justamente en este estudio, como ustedes lo pueden observar, es un estudio bastante amplio, cómodo, para entonces albergarnos, ¿cierto?, e invitar a varias personas que puedan estar cómodamente, cada uno con su micrófono, cómodamente sentados acá, y entonces hacer algunos coloquios para poder proyectar diferentes ideas que tenga la gente, y luchar por el progreso de la ciudad también. Recordemos que Radio Comunicativa inició sus transmisiones oficiales el 9 de octubre del año 1993. Comunicativa es la radio de la provincia de Limarí. Un saludo. Gracias por ver el video.